Ya estamos aquí en una emisión más en este programa Sexo con Roberta, el espacio que tenemos este lugar donde somos cómplices para tener una cita y platicar acerca de la sexualidad al natural. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, se complace en volver a compartir una vez más este espacio en este fin de semana de múltiples celebraciones, todas relativas a la muerte, al Día de Muertos, a Halloween. Y bueno, ya lo sabes, esta costumbre tradicional de disfrazarse, pues bueno, lo han implementado aquí en el canal y justo estamos ofreciéndote este programa. Hoy platicando un poquito para iniciar acerca de estas actividades en el hecho de disfrazarse. Y bueno, más allá de recordar el significado de por qué es que lo hacemos, creo que algo bien importante es darnos cuenta de la capacidad que tenemos los seres humanos de poder tomar diferentes roles y poder utilizar la creatividad. A mí me encantan estos momentos porque es una oportunidad de ver cómo las personas, independientemente de los recursos, utilizan su creatividad para hacer grandes disfraces y para permitirse expresar alguna situación o algún rol que en algún otro momento de su vida quizá no se permitan o que refleja justo lo que más gustan hacer, pero que definitivamente tiene algo que ver con la personalidad. Y aunque no es el tema de hoy, de cualquier forma, para platicar en el programa del día de hoy, tengo el placer de volver a recibir aquí en el estudio a la señora Lorena Landa Suri. Y bueno, vamos a empezar a platicar con ella de este tema. Lorena, muchas gracias por estar acá con nosotros. ¿Qué tal? Muy buena noche. Gracias. Oye, Lorena, mira, en esta cuestión de los disfraces y de todo, yo sé que tú eres fan también de la fecha por múltiples motivos. ¿Y qué opinas? ¿Qué tan de acuerdo estás con esta postura? Que la mayoría de los disfraces y de los roles que de alguna manera se utilizan más frecuentemente tienen una connotación más sexosa respecto a la manera en la que se usa, el tipo de vestimenta, el rol en general, que tiene mucho que ver con esta parte de la sumisión y del control y de la expresividad en sí de la sexualidad. Pues fíjate que estoy totalmente de acuerdo con eso porque yo siempre he creído que todo el disfraz que se usa en estas fechas lleva una connotación muy sexual, ¿no? El 90% de las mujeres que se disfrazan realmente quieren ser, ¿cómo lo puedo decir así? Tú puedes decir, aquí estamos a las 11 de la noche, podemos decirlo de cualquier forma. Pues llevan como una, o sea, el trasfondo de todo es como ser esa guarrilla, esa putilla, pero con el toque de la enfermera, con el toque de la policía, con el toque de lo que se le venga en mente a la persona, ¿no? Entonces es como muy padre y si te fijas los hombres también tienen como el gusto de cambiarse el rol y querer ser la mujer, ¿no? El, ay, me voy a disfrazar de mujer, de la porrista, de la, de mil cosas, ¿no? Y es muy padre y eso se me hace como muy divertido porque está muy acentuado. Fíjate que dentro de los tipos de disfraces y cuáles son como las motivaciones, hay ciertos tipos que de alguna manera se repiten más, ¿no? Y por ejemplo, hablan acerca de que las mujeres que se disfrazan tipo de princesas tienen como la personalidad o la intención así como de ser muy brillantes, ¿no? Como de que se les note, sean notadas y sean vistas las brujas, obviamente como una, una parte más de oscurantismo o de asustar. De alguna manera las que se disfrazan como de enfermeras, una personalidad un poco más traviesa, de gatos o de gatas como aquella niña buena, ¿no? Bueno, tierna y de caperucita roja, aquella traviesa y bueno, o sea, aquella como que yo no quería, pero me obligaron a ser mal. Y claro, todas estas pues con su toque de sensualidad. Sí, era lo que te había dicho, ¿no? O sea, a final de cuentas es lo que quieren ser, ¿no? Más sexuales, ¿no? Y entre esos también dicen, por ejemplo, que los hombres que se disfrazan de policías tienen más como una necesidad de impresionar, los de zombi obviamente de asustar, los de vampiro de impresionar a las demás personas y de piratas como de seducir ante sus propios looks. Y bueno, estas son solamente algunas de las ideas de cuáles son los disfraces más comunes, pero sabemos que hay ciertos que se aplican más al área del encuentro erótico como de enriquecer y que tiene mucho que ver con la fantasía. Todas aquellas, de alguna manera, figuras de autoridad que te generan cierta cuestión de dominación y de sumisión, que eso lo generamos y lo hacemos algo erótico. Y lo incluimos en las fantasías como las enfermeras, ya lo decíamos, las maestras, que son cuestiones, las policías y los policías, que son disfraces comunes, roles que se establecen entre la pareja y que son parte de los juegos que muchas veces les hemos recomendado acá. ¿Alguno más que se nos escape? Acerca de los disfraces... De los roles. Creo que estamos muy completas. Bueno, es que de alguna manera son como las fantasías más comunes que, ah, bueno, no, nos hace falta la tradicional, por Dios, la que realmente ya sin disfrazar el disfraz, ¿no? De alguna manera se disfraza de trabajadora sexual, que eso también es súper divertido. Y me llama mucho la atención porque la mayoría de las veces que las mujeres se disfrazan de trabajadores sexuales tienden a hacerlo como muy, no sé, ¿qué será la palabra? Como vulgar o grotesco. Y digo, hay trabajadoras sexuales que, por Dios, están muchísimo más estilizadas, sofisticadas y usan ropa de marca y demás, ¿no? Y la mayoría de las veces las pensamos bien fillitas. Sí, un poco alejadas de la estándar de belleza o así, pero sí es como el cliché, ¿no? Y como hacerlo más caricaturesco, más que sensual en ese aspecto, ¿no? En ese tipo de disfraces. También yo le he visto más también que lo hacen los hombres, ¿no? Que dicen, ¿de qué te vas a disfrazar? Ah, pues de servidora, ¿no? Y fíjate que la otra parte es que cuando los hombres hacen mujeres, los hombres que sobre todo aquellos que se aprecian de ser heterosexuales, me parece que la caracterización que hacen de las mujeres es muy burda. No hay mucho cuidado en el hecho de hacer una mujer lo más armoniosa o armónica posible, ¿no? De alguna manera son formas rudas que, por supuesto, me queda muy claro que no está fácil entrar en un vestido y ponerse unos tacones y usar el maquillaje cuando no les es tradicional. Sin embargo, pareciera que es como exaltar estas figuras no tan finas o de poco sensibilidad en ese sentido. Más bien como la parte de risa y de gracia ante estos temas. Sí, porque no hemos visto a ninguna mujer barbuda fuera de un circo, ¿no? Y hay hombres que ni siquiera se preocupan por rasurarse el bigote o las piernas, ¿no? O siquiera ponerse perfume de mujer, aunque sea, ¿no? Fíjate que eso no me había puesto a pensar. ¿Qué perfume se ponen los hombres que se disfrazan de mujeres? Eso me parece una muy buena propuesta. Pero bueno, la realidad es que te invitamos a que busques Sexo con Roberta en Facebook. Recuerda que estamos haciendo crecer esta comunidad donde necesitamos de tu apoyo. Busca la página Sexo con Roberta. Dale me gusta y compártenos con tus amigos y con tus contactos para que cada vez seamos más en esta comunidad. Y justo te invitamos a que a través de Sexo con Roberta nos escribas y nos comentes de qué te vas a disfrazar o de qué te disfrazaste, porque bueno, ya es sábado. De qué fue tu disfraz este año, porque pues bueno, sabemos que es mucha la variedad y de repente hay algunas modas que son bien marcadas. Como últimamente algo está pasando y bueno, la verdad es que no tengo mucho conocimiento en ese tema. Pero algo pasa que de repente yo veo que los zombies están de moda. Sé que hay una serie que está tomando mucho apoge en Estados Unidos, pero bueno, la mayoría de los lugares a los que he ido a ver disfraces y cosas tienen últimamente que ver con zombies. Sí, y aparte también por la película de Brad Pitt, no recuerdo, Guerra Z, no recuerdo el nombre. También tiene que ver, como que se vino un auge de zombies. Pero bueno, no sé, habría que ver si los zombies también son sexys. Yo no he visto zombies sexys, tú sí. No, y por lo que yo he visto, todos se les cae muy rápido, así como rápido se quebra, rápido salen cosas y a saber el gusanero que traiga. Oye, sí es cierto, no han de oler muy rico los zombies, no me parece que puedan oler muy rico. Y justo hablando un poco de secreciones y de cosas que le salen a los cuerpos, tenemos una pregunta que hemos convertido en el tema del día de hoy, platicando acerca de la urofilia. Efectivamente, si tú no sabes lo que esto significa, hay personas que tienen el gusto y que encuentran incluso placer erótico en el acto del orinar o la micción. Este lleva el nombre comúnmente utilizado de lluvia dorada. El nombre es urolacnia y también se le conoce como undinismo. Y en esta situación, en el undinismo, es cuando solamente la persona recibe. Esta está considerada como una práctica dentro de la gama del BDSM, del bondage, dominación, sumisión y sadomasoquismo. Y quienes lo practican, de alguna manera también tienen gusto por hacerlo en un ámbito no erótico, que puede ser, pues bueno, quizá orinar en público o algo así. Sin embargo, aunque últimamente ha cobrado un poco más auge el hablar de esto, se sabe de esta práctica desde la mitología, donde como parte de la mitología griega, Zeus, para seducir a Danae, que ella estaba encerrada en una jaula inaccesible, se transforma en lluvia dorada y la deja embarazada, dejándola embarazada de Perseo. Ahí es donde se empieza a hablar un poquito acerca de la lluvia dorada. Regresando después de esta pausa comercial, seguiremos conversando acerca de la urofilia aquí en Sexo con Roberta. Ya volvemos. Sin embargo, ha habido varios escritos que hablan acerca de esta práctica. Estamos hablando de la urofilia. Y fíjate que Javelok Ellis, que es un sexólogo que fue el primero que habló de este tema, él dijo, y por lo que empezó a hablarlo, es porque él decía haber sido impotente la mayor parte de su vida, o bueno, tener disfunción eréctil, hasta que se excitó por primera vez viendo una mujer orinar. Y en el mundo porno es una práctica que de alguna manera se hace cotidianamente. La primera actriz que la hizo, su nombre Annie Sprinkle, quien es actriz pornográfica y también sexóloga, después se convirtió en defensora de los derechos femeninos al goce sexual. Su apellido tiene que ver justo con el Sprinkle, alude al fluido. En las películas porno es una práctica que se ve muy frecuentemente. ¿Cómo es que de alguna manera, y esto ya habíamos avalado en otro momento, del tema de material sexualmente explícito o pornografía con Lorena, ¿cómo es el abordaje de la urofilia en este material? Fíjate que hay, o sea, sí hay, sí existe. No es tanto, no se ve tanto, y por lo regular son mujeres orinando, no siempre están orinando a la pareja. También puede haber como en momentos donde las toman en baños como si fuera infraganti, las toman como en jardines y así. Pero también va muy de la mano con lo que es la eyaculación femenina, porque existe a veces la confusión de que están orinando o están eyaculando. Y de alguna manera esto había permanecido más en el gusto, así como tipo underground, como en las películas porno, como en las revistas porno. Tengo aquí dentro de la información que en los años 90 la revista erótica Penthouse empezó a mostrar más escenas de mujeres orinando, hasta que las personas empezaron a quejarse un poco acerca del buen gusto de las fotografías y se dejó de publicar. En el cine hay escenas donde han aparecido, pero no es hasta el 2012, donde Nicole Kidman causó revuelo en el Festival de Cannes por la escena de la película The Purple Boy, donde ella orina sobre el rostro del actor que también estaba protagonizando la película. Y aunque la escena no era con connotación sexual, el director sí acepta que pone esta escena porque reconoce que es un fetichismo de muchas personas. Y bien es cierto que algo que recuerdo perfectamente hace ya más de 10 años fue todo el rebelo que se causó cuando Ricky Martin aceptó públicamente que a él le gustaba la lluvia dorada. Creo que fue de las formas en las que ese nombre o connotación cobró más fama porque las personas empezaban a saber qué era esto y bueno, que Ricky Martin lo hubiera hecho era algo que iba un chisme de boca en boca y que llamó la atención respecto a la orina, siendo un fluido que la mayoría de las veces las personas les da asco porque piensan que está y que efectivamente contiene los desechos de la mayor parte del cuerpo humano y entonces es muy frecuente que las personas sean así como de alejarse más que todo. Sí, pero yo hasta ahorita no le veo tantos contras a lo que es la lluvia dorada y a la orina tampoco. Por el hecho de que, si se fijan, la orina es algo muy cotidiano en todos nosotros. O sea, tanto está como la orinoterapia que te sirve para tus defensas y no sé qué tantas cosas tenga y también está lo que es el sentir ganas de ir al baño y cuando vas a orinar disfrutas tanto, o sea, sientes el escalofrito ese que es muy parecido como al del orgasmo, o sea, que dices, wow, y te sientes muy bien. Entonces, la lluvia dorada yo la veo de una manera como, ¿cómo no voy a dejar que el ser que me ama, o sea, me toque con eso que sale de él, de esa persona? O sea, es algo hasta romántico en cierta forma. ¿Qué puedo decir? Yo me encanta tener a Lorena en mi vida porque cotidianamente me deja sin palabras. Nunca había encontrado el concepto de romanticismo dentro de la urofilia, aunque es cierto que, bueno, tiene que ver mucho con la práctica de la confianza. Creo que permitir este tipo de prácticas o pedir este tipo de prácticas, participar en ellas, definitivamente es con una persona con la que tienes la confianza y tu relación está en cierto nivel. Digo, la mayoría de las personas lo hacen como parte también de un compromiso y de una entrega de acceder a algo que la otra persona quiere, aunque sabemos que como en todos los momentos y situaciones de la vida y del campo erótico, también puede suceder personas que busquen estarlo haciendo con desconocidos. Digo, eso también puede suceder. Sí, recordemos, bueno, hay algo que siempre me ha caracterizado esta frase, que el asco es una emoción aprendida, ¿no? Entonces, no hay que tenerle asco, ¿no? O sea, no, o sea, hay que, pues, o sea, de cuántas cosas no nos hemos embarrado y más las personas que han tenido bebés. No creo que nunca se hayan ido limpios, ¿no?, de un pañal o algo así. Entonces, ver esto como, o sea, diferente en contexto, ¿no? No del asco, no como el desecho, no como la toxina, sino como el líquido dorado de oro que sale del ser que yo estoy amando, ¿no? Y en ese sentido, sí es importante considerar lo siguiente. Si tiene bacterias, bueno, es un líquido que ha sido parte del proceso de limpieza del organismo de tu ser amado o de tu compañía erótica y que en esta parte no debemos omitir, considerar que, bueno, efectivamente tiene bacterias y hay ciertos procesos que pueden ayudarte a que esta orina sea, ahora sí que está de moda lo orgánico, pues, que sea más orgánica. De hecho, siempre va a ser orgánica porque viene desde el cuerpo, pero que de alguna manera contenga menos contaminantes por si en dado caso esta llega a ser ingerida. Tenemos que hacer la aclaración que no siempre la urofilia implica tragar la orina, eso sería urofagia. Es posible que la orina solamente se distribuye en alguna otra parte del cuerpo o sea, algún otro tipo de práctica, no necesariamente el tragarla. Sí, y en una parte donde no corras riesgo, ¿no? Que no tengas, no vayas a tener una herida o algo que te pueda infectar. Pero no creo que sea tan mala. Digo, sí, hay gente que se la toma, la propia, ¿no? Bueno, tampoco va así como, vecino tiene tantita orina que me regale, pues, no. Y entonces, la alimentación balanceada y no con sustancias que puedan alterar el pH es importante si están considerando tragarla. Recuerda que sí, efectivamente tiene bacterias y qué bueno lo que puedas hacer para mejorarla, tener una alimentación. Muchas de las personas que practican la uroterapia, orinoterapia o que practican esta urofilia, dentro de su alimentación omiten las carnes rojas para que puedan ser células más saludables, comen mucha fruta y hay ciertos vegetales que otorgan un sabor un poco más dulce. Por supuesto, evitar mariscos porque esto puede generar un olor mucho más intenso y fuerte, ¿no? Sobre todo a los que no nos gustan, no solo es muy fuerte. Entonces, este tipo de alimentación, si es importante que la observes para garantizar que pueda estar de alguna forma más saludable el contenido y lo puedan compartir de una manera con confianza. Y bueno, pues, qué más decir, que hay que tomar mucha agua, ¿no? Para que no esté muy concentrada. Sí, sobre todo que no esté muy cargada y cero pesticidas. El jugo de piña es muy bueno y el de arándano también. Eso puede servir de entrada. Porque recuerda que si comes fruta dulce, por supuesto que va a cambiar un poco el sabor y evita todo este tipo de toxinas. Entonces, algo que es importante, convérsenlo, ¿no? Porque puede ser que a lo mejor a ti te guste y te excita mucho orinar a la otra persona, pero si no se lo has dicho y de repente ya sabes, llegas así como, pues no sé, ¿no? Los perritos luego encuentran su esquina a la que quieren orinar. Entonces, si no le dices, creo que eso sí pudiera ser un tema de conflicto, no por la práctica, sino la mayoría de las veces esto esconde un trasfondo de confianza y de respeto que eso pudiera vulnerar la relación. Sí, sobre todo porque no conoce los gustos de la otra pareja, ¿no? Si lo conversan y lo platican, seguramente esté más dispuesta a recibirlo. Pero, ¿qué hay de cómo hablar y de pedírselo? Porque digo, esto me parece que pudiera ser un poco más difícil. Sí, porque no cualquiera va a estar, ah, sí, estaba esperando que me dijeras eso, ¿no? Este, sí es siempre con el respeto que te merece la pareja, sobre todo, y ser muy claros, ¿no? Porque puedes decir, sí, me gusta la lluvia dorada, pero no dejar en claro quién orina quién. Y lo hemos dicho constantemente, y lo vamos a seguir repitiendo, es eso con Roberta. Mientras sea en los límites del respeto para tu propio cuerpo y el cuerpo de los otros, y sea de común acuerdo, lo que quieras puedes hacer. Por supuesto, también si es seguro, ¿no? O sea, evita, aunque esté muy de común acuerdo, meterse en situaciones de las que no puedan salir, les pueda propiciar un daño permanente o la muerte. Sin embargo, a pesar de que estén muy de acuerdo y sean adultos, nunca uno de estos gustos debe de prevalecer o de ser estrictamente necesario para tu práctica erótica. El momento en el que carezcas de erección o de deseo erótico sin la presencia de este estímulo, entonces sí estamos teniendo un conflicto, a esto se le conoce parafilia, y tendrás que buscar la ayuda de un terapeuta sexual que pueda acompañarte en esto. Una situación es el gusto eventual por alguna práctica erótica, y la otra es la necesidad de este estímulo para poder sentir placer y erotizarte. En el segundo de los casos, estamos hablando de una situación que requiere ayuda, porque tarde que temprano esto afectará a tu pareja y a ti como persona. Y cuidar siempre, cuidarnos nosotros, cuidar a la pareja y cuidar los ambientes también, hay que saber en dónde hacerlo. Por el respeto a los demás, o sea, puede ser muy placentero, ya lo decíamos que se ha encontrado que a las personas también les gusta orinar en público, que disfrutan del orinar, y sí, efectivamente, ya lo decías tú o no, hay una sensación física placentera en orinar, recuerda que se eyacula a través de la uretra, entonces cuando la uretra recibe este líquido que le está estimulando, se siente placentero, por supuesto que el organismo siente placer al orinar y al evacuar para favorecer que nosotros lo hagamos, es placentero, pero eso no te da el derecho a obligar a otras personas a participar de esta práctica, sea directa o indirectamente a través de ver o de cualquier otro tipo de práctica, entonces el respeto para tu cuerpo, para el de la pareja, conversarlo, platicarlo, y respetar tu entorno siempre es lo más importante. Regresamos con tu sección de las preguntas que nos has enviado a través de pregunta arroba robertamedina.com o a través de Facebook en Sexo con Roberta. Ya volvemos. Ya estamos aquí con tus preguntas. Esta es una pregunta de una mujer. Mi inquietud y preocupación es que soy una joven de 26 años. Nunca he sentido un orgasmo. No sé qué hacer. He intentado todo, pastillas, aceite, hasta el ginseng. No sé si me puedas dar un consejo. Y bueno, la realidad es que el mejor consejo que te puedo dar es deja de estarlo buscando. Cada vez que nosotros estamos obsesionados, obsesionadas con el orgasmo, con que si me voy a venir rápido, que si la erección se me va a ir, que si no, todo esto genera que entonces dejes de estar sintiendo y percibiendo el placer, estar más ocupado y ocupada de tus ideas y menos estarte permitiendo esos estímulos que puedan llevarte a tener un orgasmo. Deja de estarlo persiguiendo. El momento más importante es que puedas percibir todo tu cuerpo y el placer. Si lo haces atentamente, el orgasmo llegará. Sí, también recordemos que cada cuerpo es diferente. A lo mejor ha tenido orgasmos, pero no de la manera como se los han platicado también. Y es frecuente que las personas tengamos una idea de la sexualidad en función de lo que nos han dicho nuestras amistades. No siempre es así. A veces porque primero cada quien puede estarlo percibiendo de una forma diferente y bueno, cada quien cuenta la historia depende cómo le fue en la feria. La otra es que muchas veces en la cuestión de sexualidad nos encanta echarle, dirían por ahí, tres rayitas más a lo que realmente sucede y eso puede hacer que otras personas que sí se creen que esta es la realidad, terminen confundiéndote. Entonces, solamente haz caso a las sensaciones de tu cuerpo y podrás acercarte más a este orgasmo. Otra mujer, hola, tengo mucha pena en preguntar esto, pero más que pena, tengo ir, pero tengo más pena en ir a preguntarle a un ginecólogo y que me vea cómo quitar el mal olor de la vagina. En mi caso, todos los días tengo flujo vaginal, en veces de color transparente, otras veces con tonalidades blancas y con una consistencia como la de clara de huevo crudo y con ese mismo olor. En mi parte íntima, lo que es la ingle, mis labios prácticamente donde ve el bikini, tengo una tonalidad muy oscura y no me gusta. Yo soy de color de piel clara. No entiendo por qué la tengo o solo que sea por el tipo de ropa interior que tengo. Tengo mucha comezón en esa parte y no me gusta. Me puedes ayudar con mi problema. Caray, me encantaría poder darte la solución más adecuada, pero definitivamente quien puede darla es un ginecólogo o una ginecóloga. Te puedo decir que hay como parte natural del proceso diferentes secreciones que tenemos las mujeres. Efectivamente, a veces cristalina, a veces un poco más blanquecina. Lo que no es natural es que tenga un olor fuerte. Todas las vulvas y todas las vaginas tienen secreciones con algún olor en particular. Todas tenemos olor. Lo que no es normal es que este olor vuela como algo en estado de descomposición. Y esa clara de huevo que tú me dices, oler, no sé si sea para ti un estado de descomposición o no. Si algo huele a pescado muerto, a cualquier cosa en descomposición, eso obedece únicamente a que hay un proceso de infección donde es importante que entonces se den el tratamiento adecuado un ginecólogo o ginecóloga. La coloración que tú dices tener, quiero decirte que también es parte natural de las diferencias del cuerpo. Si esta ya existía y tú lo has visto que estaba desde antes, bueno, pues simplemente hay partes que están más oscuras. Hay personas que tienen también el ano, también un poco más oscurecido. Si tú estás viendo que esto está cambiando de color y se está volviendo cada vez más oscuro, definitivamente no es importante que no omitas poner atención. Ninguno de estos tipos de cambios se deben de ignorar. Hay tratamientos ahí sí para poder generalizar, para poder generar un blanqueo a estas áreas y que te puedas sentir con más confianza en ese sentido, pero quien lo va a determinar es el ginecólogo o la ginecóloga. No te preocupes, en verdad. Ellos a eso se dedican y ven cientos y cientos de vulvas. Yo sé que la más importante para ti es la tuya, pero precisamente por eso. Llévala con alguien que pueda valorarla, que pueda ver si está bien y que por supuesto te pueda ayudar a prevenir algo peor. Sí, lo del color sí, siempre pasa en diferentes áreas del cuerpo. También hay personas a las que se les oscurece el área de la axila. Y sí existen cremas, pero también es muy importante que sepa con quién se las va a ir a poner y qué tipo de crema lo va a hacer porque puede ser contraproducente. Fíjate que qué bueno que recordaste estos lugares. Las axilas, los codos, los nudillos son lugares que hay personas que los tienen más oscurecidos. Entonces, tiene que ver con el roce de la piel. Efectivamente, estas clemas son para blanquear, de la misma manera en la que algunas personas se blanquean el cabello, ¿verdad? Me han dicho por ahí. Sin embargo, por supuesto, siempre es importante que sea una persona que conozca estos materiales. No te automediques, ten precaución. Recuerda que la vulva está constituida también por tejido sensible y por mucosa. Y esto puede ser extremadamente irritable. Un hombre pregunta, perdón si mi pregunta parece muy tonta, pero estamos preocupados. ¿Es posible el embarazo con solamente haciendo roces? ¿Hubo líquido preseminal en mis boxers? No eyaculé. Ambos, mi pareja y yo, estábamos con ropa interior puesta. No hubo penetración ni nada. Solo esos roces o, como algunos les dicen, petin o faje. Porque, caray, creo que de escuchar la pregunta hasta a mí me da preocupación. Sí, a mí también, porque sí hay. Y fíjate que ahorita, escuchando a esta persona, sí es bien importante. Yo creo, no hay pregunta tonta. Y si mil veces la preguntan, mil veces se hay que responder. Porque yo he escuchado a veces también, y yo jugando a veces lo digo, es que si lo haces parada no te embarazas. O sea, son realmente mitos de, mientras, bueno. Eso me parece muy valioso. O sea, mientras tú tengas la duda, es importante seguir preguntando. Cuando yo digo que me genera ansiedad, es, yo puedo percibir, y a lo mejor ya es un alucine mío, pero como la ansiedad con la que llegas a preguntar esto, de la preocupación, ¿no? Creo que no voy a dejar de decirte que si esto es un tema que les esté generando ansiedad, es importante que hagan algo para poder controlar esto que les genera ansiedad, para que puedan disfrutar lo que se puede disfrutar de sus encuentros eróticos. La ansiedad no es erotizante, no la combines con tus prácticas. Trata de hacer algo para poder evitar y estar tranquilo y seguro con esto. Por lo que tú dices aquí, y por lo que yo puedo apreciar, me parece que las posibilidades son, pero infinitamente reducidas. No te puedo decir que no, porque la única forma en la que no tengas posibilidades es justo no tener un contacto erótico o no tener un encuentro erótico sin protección. Son muy mínimas, pero bueno, uno nunca sabe si alguna espermatozoide se fue por ahí. La verdad es que son casi imposibles. La realidad yo te diría que es muy, 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 muy poco probable porque habría que ver la movilidad, habría que ver si eran los días fértiles de ella. Lo que sí te invito a que tomes esta experiencia donde lo más seguro es que no suceda nada, que no estés esperando, pero evites acercarte a un momento en el que puedas estar un poco más angustiado o un poco más angustiada. El sexo y nuestro cuerpo es para disfrutarlo, no para sufrirlo. Una mujer, tengo 24 años, solo he tenido dos parejas sexuales, pero no sé cómo practicar sexo oral. Sí lo he hecho, mas no sé si lo hago bien porque nunca puedo hacer que él termine. Quiero saber cómo hacer un buen sexo oral. Espero su respuesta. Gracias. Pues, date, están muy padres tus videos en YouTube. Yo sé perfectamente que tú puedes contestar bien esta pregunta. No tengo idea por qué. Sí, mira, el sexo oral no siempre tiene que terminar, siempre tiene que eyacular con el sexo oral. O sea, lo que vemos en películas y lo que nos han contado los vecinos no tiene que ver con nuestra realidad. Hay que preguntarle a la persona cómo le gusta, cómo es que le gusta. Y sí puedes encontrar la manera de hacer un buen sexo oral viendo videos, buscando. puede ser pornografía, puede ser en, aunque en la pornografía por lo regular no lo vas a ver así como paso por paso, pero sí hay otras páginas donde puedas buscar y que te lo digan de una manera. De hecho, también hay un libro muy bonito que es casi como mi Biblia que se llama el Kamasutra del sexo oral y ahí te va explicando cómo hacer sexo oral. Y eso es bien importante. Dejemos de pensar que el orgasmo es el final que tenemos que llegar, si no las cosas no están bien hechas. Pueden estar excelentemente bien hechas y no aparecer un orgasmo, porque a veces la finalidad es solamente el disfrutar. Y sí, después de disfrutar bien un orgasmo, a veces, a veces no. Pregunta, busca estas técnicas. Recuerda siempre evitar utilizar los dientes. Esto puede ser muy doloroso para los hombres. Hay momentos y hay lugares a los que luego ya pudieras utilizar los dientes. Eso va a irse sabiendo con tu propia pareja. Recuerda, no te centres solamente en un lugar, porque igual que como a ti, aunque pueda ser muy placentero una caricia en los personas, si estás media hora ahí, va a dejar de serlo. No te centres solamente en un lugar. Cambia a los diferentes lugares. Utiliza también tu mano. O sea, tu boca puede abarcar un área, pero tu mano puede estar mientras estimulando la base del pene o los testículos. Utiliza también otras áreas, como puede ser la entrepierna, estimula. Utiliza diferentes ritmos y técnicas. De repente más profundo, de repente menos profundo. Porque lo importante es que varíes, que vayas siendo creativa. Tampoco te obsesiones con que haya una técnica en particular. Hay diferentes que puedes aplicar, pero siempre que estés atenta a los sonidos y a la forma de responder de tu pareja, podrás saber a través de quien mejor te puede responder esa pregunta, que es él, qué es lo que le gusta. Pon atención a esto y, por supuesto, ve buscando estos diferentes tips, pero sé creativa. Busca muchas formas de comer una paleta, busca muchas formas de participar con tu boca y con todas las partes de tu boca en lo cotidiano que es comer. Y seguramente eso te va a ayudar también a poder hacer un sexo oral distinto. Regresamos después de esta pausa comercial. Y respecto a lo que sucede en el sexo y en el mundo, tenemos esta noticia de China. Un hombre, Siaxin, supuestamente estaba tan deprimido por su falta de vida amorosa que en un momento de desesperación se cortó el pene. Así es. Poca después de que se lo amputó de 26 años de vida, cambia la opinión y entonces, ya sabes, se sube en su bicicleta y se va, pues ahora sí que literalmente pedaleándole hasta el hospital. Pero, ¿qué crees? Llega al hospital y se le olvida el pene, ¿no? Entonces, en el hospital le dicen, pues con la pena, regrésese por su pene. Y lo vuelven a mandar en la bicicleta a que se regrese por su pene. Y, por supuesto, que cuando regresó, los médicos le dieron la mala noticia porque, pues, el pene había estado mucho tiempo sin sangre y sería imposible volver a injertárselo. Pero, ¿cómo crees que el hospital hizo eso? No tengo, o sea, es que no sé, o sea, pero, ay, no sé. Tendría que vivir, yo creo, allá y haber sido la enfermera que lo atendió para, yo creo que hasta en el seguro de aquí, ¿no? Te hubieran atendido así a la primera, no, no, no sé. Y luego mandarlo en bicicleta. O sea, hay una fotografía que no se las vamos a compartir porque, bueno, está muy gráfica, ¿no? Pues como las fotografías son. Que, o sea, por supuesto, tiene todo el charco de sangre. Dices tú, lo manda una en la bicicleta, sí. Oiga, no, pues, regrésese, sí. Regrésese por su pene, no podemos hacer nada, ¿no? Digo, pero fíjate que no es el único caso. También en Colombia, en septiembre, Gentil Ramírez, de Gigante Colombia, tomó tanto viagra que terminó necesitando cirugía en su pene porque estaba inflamado, fracturado y con gangrena. Se lo tuvieron que quitar. Aunque varios medios de comunicación informaron inicialmente que el pene del señor de 66 años de edad le fue amputado, Ramírez dijo a periodistas que su virilidad sigue intacta. O sea, que finalmente no se sabe si sí se lo amputaron o no. Bueno, por lo bueno de eso es que no le afectó tanto en el corazón. Bueno, por tanta viagra, ¿no? Sí, y a su edad ya cala. Y también en China, en junio, encontraron un hombre desnudo que estaba ensangrentado después de arrancarse parte de su pene durante una locura alimentada por las drogas. Empezó a desmembrarse el pene, ¿no? Imagínate el viaje en el que estaba para que pudiera hacer esto. ¿Qué onda con Oriente, no? O sea, ¿por qué no pasa algo así aquí? ¿Qué está pasando allá? Bueno, aquí te platico que aquí en Estados Unidos, en abril, los miembros del jurado de Orange County encontraron a Catalina Q, culpable de tortura y mutilación, por un ataque que en julio de 2011 hizo a su ex marido, donde le cortó el pene y lo tiró a la basura. Esa sí es una venganza permanente. Bueno, ya se había visto con Lorena Babbitt, ¿no? Que después sí le pudieron rescatar el pene y el hombre se puso a hacer películas porno. ¿A poco? Sí, tuvo como tres cirugías para que le dejaran, le reconstruyeron bien su pene. Pero las primeras pornos que hace, sí, el pene está muy dañado. ¿En serio? Sí. Ay, no. Habrá que ver las películas porno del señor Babbitt. Pero antes de verlas, nosotros te sugerimos que hagas la posición de la semana. La posición de la semana es el águila y sucede de la siguiente forma. El hombre se acuesta con su espalda y levanta las piernas hacia él, sus rodillas a su pecho. La mujer le da la espalda a él y se sienta en él. Ella se penetra la erección entre las piernas de él. Las manos de ella se van a apoyar en la rodilla de él y en sus mudos o las manos de él. Ella va a controlar el ritmo, dirección y profundidad de la penetración. Aquí, por supuesto que sabemos que las ventajas es que ella va a controlar la velocidad y la profundidad de la penetración. Puede descansar su peso sobre la cadera de él, por supuesto. Siempre y cuando éste sea menor de lo que él puede soportar. Él descansa el peso de ella sobre su espalda. Él puede abrazar la cadera de ella y darle ritmo a la penetración. Sin embargo, la desventaja es que si él tiene un vientre abultado, es posible que no logre alcanzar, lanzar sus piernas lo suficiente. No hay contacto visual, rostro a rostro. Y, por supuesto, que si ella se deja caer con fuerza, puede ser que le golpee los testículos. Y, bueno, por supuesto, el peso de ella puede ser una limitante en esta posición. Cuida no tener tus pies donde te puedas resbalar, porque, por supuesto, podrías caer de golpe y lastimarle la cadera a él. Entonces, con precaución, ésta puede ser una posición divertida siempre y cuando tengan la consideración de la seguridad. Sí, sobre todo en esta, porque sí se ve como que sufre un poquito la espalda. Y, o sea, si es en un lugar como en el piso o un lugar más duro o un buen colchón, yo creo que estaría muy bien. Tenemos algo que también está muy bien, que es el juguete de la semana. Y el juguete de la semana. La verdad es que me super encantó, me encantó, me encantó, me encantó el juguete. Ve nada más. Se llama Royal Skepter. Y ve, tiene la corona, tiene una forma de corona aquí. Me encantaron los colores y es un vibrador de alta potencia. Es, por supuesto, una versión del Hitachi, que es famoso desde, ¿qué? Los 70s, los 80s. Y la ventaja de éste es que es recargable. Tiene su cargador, lo pones, lo cargas y ya después no tiene que estar prendido a la luz. Tiene diferentes velocidades, tiene dos velocidades, pero éste le agrega funciones. O sea, puedes cambiarle. Tiene seis patrones de vibración que, por supuesto, oscila la frecuencia de la vibración y dos intensidades. Aparte, viene con un aditamento que es este, que es el ISO para la vibración más generalizada y este que tiene forma de pene con estas texturas o estos anillos. No es el único porque, como lo puedes ver en la fotografía, también hay otro que tiene el aditamento del punto G, que es el color azul, este es el morado, y hay otro que está liso para que pueda tener la penetración más intensa, bueno, más bien más directa, sin esta que es el pene con anillos y que está un poquito más grueso. Estos aditamentos desmontables son de material suave y lavable. Se alimenta con el adaptador. Es un masajeador, por lo que puedes utilizarlo en cualquier parte del cuerpo para esos momentos de mucho estrés. Tu cuello te lo va a agradecer. Tiene esta cubierta, la verdad está como muy padre de silicona, mucho muy agradable al contacto y estos accesorios son de 15 centímetros de largo con superficies acanaladas de material suave para la estimulación vaginal, también el que es para el punto G. Y todos estos vienen así, en su hermoso paquete, así con encajito, bien lindo. Este lo puedes encontrar en Lo Boutique, ya lo sabes, cualquiera de las tres ubicaciones, en la vía rápida, en Otay o en Rosarito. Pero si tú dices que lo viste en Sexo con Roberta, recibirás un 15% de descuento. Yo te puedo garantizar que con este es imposible que no tengas un orgasmo. ¿Cómo ves nuestro juguete de la semana? ¿En dónde lo venden? Fíjate que está muy padre y una de las cosas que a mí se me hace también, de que las mujeres a veces piensan que a menos que no tengas pareja lo uses, ¿no? Y no, no creo que sea así, mira, trae eso también para darse masajes y otro masaje más profundo. Entonces, aunque tengas tu pareja pueden juguetear, ¿no? Sí, también masaje superficial y bueno, la realidad es que no hay forma en la que este no tenga una buena utilidad. En casa, la verdad es que a mí me encantaron los colores. Pues yo ya saben que siempre me van a ganar con el color fucha y aunque este es el morado, este es un juguete que debes probar. Véalo, boutique, pídelo y por supuesto, pide tu descuento, invierte en tu placer. Esta es una muy buena elección. También tenemos la tarea de la semana. La tarea de la semana, aprovechando que estamos en el fin de semana, que se conmemora el Día de Muertos aquí en nuestro país de México, te recomendamos encontrar una flor de cempasúchitl. Para quienes no viven aquí, una crisantelmo está bien. Finalmente, la tarea va a ser una flor para ustedes dos, todo el espacio, el tiempo libre. Tengan una cita entre ustedes y entonces aquí vamos a jugar a ir incrementando la intensidad del contacto entre nosotros y cada pétalo que vayamos arrancando significará algo para hacernos el uno al otro. Si yo quito un pétalo, puedo empezar con un beso, tú quitas otro y también algún otro beso en algún otro lugar. Y así sucesivamente. El reto es terminar este crisantelmo o esa flor de cempasúchitl antes de poder pasar a la penetración. ¿Tú crees que la imaginación pueda darte más de 50 opciones? Esa es la semana y esa es la tarea de la semana para que tú puedas probar la imaginación y cumplir este reto. ¿Cómo ves nuestra tarea? Pues está muy ad hoc a la temporada de ahorita. Hay que crear y retar la imaginación que finalmente recuerda que el órgano sexual más grande, sensible e importante es el cerebro. Ponlo a trabajar. Muchas gracias por haber estado y compartir con nosotros, Lorena. Siempre es un placer coincidir y conversar contigo. Gracias por estar aquí. Bueno, te esperamos muy pronto de regreso. Sí, espero venir para Navidad, ¿no? Para esas fechas, ¿no? Muchas gracias a ti también y a todos. Y pues bueno, te agradezco poder compartir este espacio contigo. Te pido, ve a Facebook, búscanos en Sexo con Roberta, esa página que estamos creando para ti. Dale me gusta, compártela con tus amistades. Queremos escucharte. Mándanos tus preguntas a nuestra página Sexo con Roberta en Facebook o quizá a nuestro correo electrónico pregunta arroba robertamedina.com Si quieres iniciar tu proceso de psicoterapia, llámanos 681-1993. Terapia individual de pareja en temas generales de psicología, en temas de sexología. Si tienes disfunciones sexuales, llámanos 681-1993. Somos tu mejor opción en la ciudad. 681-1993. Y sobre todo, recuerda siempre buscarnos que estamos todos los sábados y domingos a las 11 de la noche, una de la mañana y tres de la mañana disponibles para escuchar tus preguntas, para ser cómplices en esta cita donde podemos hablar del sexo al natural, donde estamos tú y yo construyendo nuestro placer. Ha sido maravilloso poder coincidir. Hasta la próxima cita. Gracias. Y tomen agua. Y tomen agua. Y tomen agua. Gracias.